Vamos a iniciar la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia Permanente de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Sean ustedes bienvenidos, regidora, regidor síndico, a esta Comisión de Transparencia. Gracias por atender la invitación y también le damos de manera especial la bienvenida y agradecemos mucho su presencia a la maestra Nancy Paola Flores Ramírez, titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tonalá, que nos honra con su presencia el día de hoy y que sin duda enriquecerá los trabajos de esta sesión de trabajo de la Comisión. Siendo las 9 horas con 29 minutos, damos por aperturada y da inicio a sus trabajos esta segunda comisión ordinaria y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico nombre la lista de asistencia. Sí, gracias, regidor presidente. Tal y como lo indica, me permito nombrar mi lista de asistencia. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidor integrante Matastela Arizmendi Fumbona. Presente. Regidor presidente Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Y el regidor integrante José Amador Rodríguez Garza. No se encuentra. Presidente, le informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara que existe quórum legal para sesionar. Haciendo las 9 horas con 30 minutos, y se declaran que son válidos los acuerdos que aquí se tomen. Agradeciendo la asistencia de mis compañeros y compañeras regidoras, gracias por su tiempo. En consecuencia solicito al secretario técnico, continúe con el orden del día. Como lo señala el regidor presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número 1. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. Número 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Número 4. Presentación del pleno anual de trabajo de la comisión. Número 5. Informe de correspondencia y turnos recibidos. Número 6. Asuntos varios. Y número 7. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Gracias, secretario. Se somete a su consideración el orden del día y se pregunta en votación económica si es de aprobarse. Presidente, le informo que el orden del día se aprueba por mayoría. Pasando al tercer punto del orden del día, referente a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 13 de octubre del 2021. En virtud de que el acta en mención fue previamente rubricada y circulada de manera digital, se pone a su consideración en votación económica si se omite la lectura de la misma. Se aprueba por mayoría. Una vez dispensada la lectura del acta, se pone a consideración en votación económica si se aprueba el contenido de la misma. Regidor Presidente, le informo que el acta de la sesión del día 13 de octubre del 2021 ha sido aprobado por mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. Continúe con el orden del día, por favor, secretario. Pasando al cuarto punto del orden del día, referente a la presentación y en su caso aprobación del plan de trabajo de la comisión. En virtud de que el plan de trabajo fue también circulado de manera digital a los correos de los integrantes de esta comisión, en este momento quiero hacer solamente una síntesis del contenido que tiene este plan de trabajo y mencionar que el objetivo del presente plan es que desde la perspectiva del ámbito municipal, en las materias que nos ocupa en esta comisión, ponderaremos contribuir sustantivamente en el marco de nuestras competencias a mejorar positivamente, más allá de los resultados cuantitativos públicos, nos interesa el avance tangible en los indicadores y la percepción sobre la corrupción y la transparencia en el municipio. Desde los ojos del ciudadano y el contribuyente que va y paga su predial en los primeros días del año y nos pregunta en la calle cómo se está ejecutando ese presupuesto. Pretendemos dar seguimiento a los entes municipales que existen y fueron creados, pero no operan, que están solo en el papel y darles funcionalidad real. Dictaminar y promover las reformas que simplifiquen y mejoren los sistemas de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. Convocar y participar en foros, encuentros, seminarios y reuniones con diferentes sectores de la sociedad en el ámbito municipal en la materia de la competencia de la comisión, lo que significa tener un cabildo abierto. Integrar la relevancia del gobierno abierto como nueva modalidad de gestión pública basada en los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Promover asimismo y fortalecer la cultura de participación de las cámaras empresariales, privadas y sociales, académicos y expertos, grupos de la sociedad civil organizados e interesados en la materia de nuestra competencia. Este es el objetivo del plan de trabajo que les fue circulado a los integrantes de esta comisión y una vez dicho lo anterior, pongo a su consideración dicho plan de trabajo y abre la lista de oradores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Adelante la regidora Marta Lismendi. Pues igual sumarme nuevamente a las actividades que se van a realizar, reiterar pues el hecho de que tenemos como una encargada titular de la unidad de transparencia con quienes vamos a estar y nos hemos estado apoyando mucho, estuvo, bueno al menos a la oficina de sus servidores, estuvo la titular compartiendo pues cuál es el esquema de trabajo que también van a realizar dentro de la misma unidad y pues bueno reiterarle, sumar los esfuerzos, el trabajo para un punto fundamental que es la transparencia y la rendición de cuentas de nuestro municipio. Todo lo que se tenga que trabajar a la hora. Gracias, regidor. Del uso del abuso del síndico. De mi parte y de igual manera como en reiteradas ocasiones ya lo hemos comentado con el presidente de esta comisión, de igual manera con la titular de la unidad de transparencia y que de manera personal platicamos varios temas y que suma de las voluntades para efecto de dar cumplimiento con lo ya establecido por la ley y que nos interesa como ayuntamiento y miembros de esta comisión y miembros del ayuntamiento en pleno de que las acciones realizadas obviamente debemos cumplir con esa parte para evitar en lo posible las menos observaciones que se puedan hacer y que de alguna manera se caracterice esta administración con ser lo más transparente, cumplir insisto con esa parte de la rendición de cuentas para efecto de que realmente el municipio y a través de la unidad de transparencia tenga la certeza de que todo lo que deba llegar a su oficina así será. Gracias. Gracias. Muchas gracias regidor síndico, agradecerles, la verdad es que es un honor para nosotros el contar con esta integración de la comisión, tanto de la regidora Marta que es una especialista y conocedora en los temas de transparencia y la parte jurídica, creo que el síndico la conoce muy bien, toda la parte de reglamentos y de los consejos y las instituciones y los entes que se tiene que consolidar dentro de la administración municipal y por supuesto que este plan de trabajo tiene también como finalidad coadyuvar con el trabajo que viene realizando la maestra Nancy en la unidad de transparencia quien quisiera cederle el uso de la palabra en este momento. Muchas gracias regidor primero, gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con ustedes. Efectivamente me di a la tarea de visitar a la mayoría de los regidores compartiendo el plan de trabajo de la propia unidad y nosotros estamos para servirle tanto a la ciudadanía como a todos ustedes. La intención es de que todos los ciudadanos queden complacidos con la entrega de la información que se les haga a través de las solicitudes de información pero además contar con un portal perfectamente bien habilitado para que ellos tengan el acceso directo sin que tengan la necesidad de presentar una solicitud. Muchas gracias por el apoyo de todos ustedes y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Una vez concluidas las participaciones respecto a este tema les solicito a los integrantes de la comisión si es de aprobarse el plan de trabajo que se presentó y se les fue circulado en sus correos electrónicos. Si es de aprobarse, firmanse a manifestarlo en votación económica. El presidente le informa que el plan de trabajo de la comisión de administración, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción se aprueba por mayoría de los integrantes de esta comisión. Continúe con la orden del día, por favor, secretario. Punto número 5. Continuando con el número 5 del orden del día relativo al informe de correspondencia y turnos recibidos. Bueno, se informa a los integrantes de esta comisión que se recibió con oficio de la Secretaría General del día 20 de octubre una iniciativa presentada el día 1 de octubre en la sesión ordinaria del ayuntamiento bajo acuerdo número 6 que se aprobó turnar a esta comisión y que la iniciativa con turno a comisión mediante la cual se propone el regidor iniciante se apruebe la celebración de convenio a título gratuito con el Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, así como con el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, INTRA, lo anterior con la afinidad de mantener a la vanguardia el esquema de rendición de cuentas y el barco normativo en materia de transparencia mediante la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento. Les hago de su conocimiento que conforme al reglamento esta comisión entrará al análisis en conjunto de esta iniciativa y que tenemos el término que nos da la ley para que tengamos que dictaminar antes del día 20 de diciembre por lo que en coordinación con la unidad de transparencia y todos los aspectos legales que tienen que ver con la firma de estos convenios que se autorizarán al aprobar la iniciativa lo estamos viendo con la unidad de transparencia y una vez que tengamos el análisis completo de los alcances de estos convenios y si es solamente con estas dos instancias que es el Instituto de Transparencia y la organización de CIMTRA o pudiera abrirse a otras instancias también la firma de los convenios en materia de transparencia en este momento estaremos ya dictaminando en conjunto esta iniciativa. No sé si a este respecto la unidad de transparencia quiere hacer algún comentario. Estamos trabajando al respecto, se están haciendo las gestiones ya para la firma de los convenios de colaboración tanto con el Instituto de Transparencia del Estado como con el colectivo de ciudadanos por Municipios Transparentes. Muy bien, estaremos llegando cuando tengamos el borrador del dictamen, del pre-dictamen y ya para que hagan las observaciones mis compañeros regidores integrantes de la comisión y la unidad de transparencia y ya esperemos antes de la siguiente sesión ordinaria del mes de diciembre estar aprobando dicha iniciativa. Muchas gracias. Continúe con el orden del día, por favor, secretario. Punto número sexto del orden del día, referentes juntos varios. En este punto del orden del día, pregunto a los integrantes de la comisión y a nuestra invitada especial si quieren dar un mensaje final en asuntos varios. A mí no me queda más que agradecerles por el apoyo y por la apertura que han tenido con su servidora y con la propia dirección. Muchas gracias. Yo solamente finalizaría dando cuenta a mis compañeros integrantes de la comisión y a la unidad de transparencia que el día de ayer hicimos una solicitud respetuosa para que se hagan las gestiones para poder contar con el Comité de Participación Social del Sistema Municipal de Transparencia que no se instaló en la admisión pasada y que, bueno, el reglamento prevé el que se crea una comisión primero de selección y esta comisión de selección pueda elegir a los cinco ciudadanos e integrar al Comité de Participación Social. Y nosotros, en aras de darle movimiento a los procedimientos internos del municipio, hicimos una solicitud ayer al presidente municipal para que active este procedimiento y se pueda constituir e instaurar en los próximos días la comisión de selección que es integrante por cinco ciudadanos y cinco académicos y que estos a su vez tendrán que elegir los integrantes del Comité de Participación Social que es muy importante que la sociedad participe en la vigilancia, en la transparencia y la revisión de cuentas del municipio. Entonces, les damos cuenta que lo hice como presidente de la comisión pero doy cuenta de esa actividad que realizamos el día de ayer que es una invitación al presidente para que se active este mecanismo y que muy pronto tengamos ya constituido esta pieza clave del sistema municipal de anticorrupción. Secretario, continúe con el orden del día, por favor. No existiendo más manifestaciones en el punto de asuntos varios, pasamos al séptimo y último punto del orden del día que es señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día establecido, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de esta comisión y se deja el antecedente de que estaremos en los próximos días trabajando de manera colegiada en la dictaminación del dictamen que nos ha llegado y los que lleguen subsecuentemente de acuerdo a la regla de aumentación y normatividad vigente. Por lo anterior, damos reclasurada la presente sesión de la comisión, de la segunda comisión de administración, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, siendo las 9 horas con 45 minutos del día viernes 19 de noviembre de 2021. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.